Hola, soy Luzma y hoy tengo aquí zanahoria que rayé y col también rallado, ya está todo lavado, desinfectado y listo para ser preparado. Lo que le voy a agregar es una cucharada de aceite de oliva y jugo de limón. Le voy a poner dos cucharadas, pero pues son cantidades sugeridas, cada quien en casa le puede poner lo que más le guste. Agrego pimienta negra molida, también es a gusto y consideración y sal de mar. Aquí va y entonces mezclo. Esta ensalada es muy, muy versátil, puede servir para comérsela sola o también como guarnición de cualquier cosa, de aves, pescados, carne de res, carne de cerdo, inclusive para preparaciones con vegetales como tortitas de papa o de chinchayote. Esta ensalada acompaña cualquier platillo que les guste. Yo en esta ocasión lo voy a servir como entrada, porque aquí nos gusta mucho y sobre todo cuando hace calor, cae muy bien abrir la comida con una ensaladita fresca. Nada más estoy adornándola con una hojita de perejil y la acompaño con un poco de pan de ajo. Espero que les guste a ustedes y hasta luego.